... Este es otro de los momentos en los cuales Aptra distingue con una plaqueta trabajos que consideran dignos de reconocimiento. En este caso, la plaqueta es para... ...por el bosque, hermanos, por la vida... ...por el bosque, todos juntos, por el bosque, un lugar... ...por el bosque, un lugar... ...por el bosque, un lugar... ...por el bosque, todos juntos, por la vida... ...amiguitos por la vida... ...plaqueta para Telefe... ...por sus tres campañas, juntos por un amiguito. ...entrega Fabián Ávalo... ...y reciben... ...Leonardo Simons... ...Leonardo Greco... ...y Quique Wolfe. Distribuyeron en todo el interior del país 180.000 juguetes... ...180.000 pañales descartables... ...y 20.000 kilos de leche en polvo... ...como consecuencia de esa campaña. Quique, un poco... ...un poco lento. Es muy lindo recibir este reconocimiento por juntos... ...por un amiguito... ...porque quiero que sepan que... ...que Telefe... ...puso... ...a toda su gente y a todos sus equipos... ...al servicio de este proyecto... ...que ya es todo un símbolo para nuestro canal... ...es el de ayudar a los chicos más desprotegidos... ...pero el verdadero milagro... ...lo produjo la gente... ...de cientos de miles de personas... ...que entregaron cientos de miles de cosas... ...para chicos a lo largo y ancho del país. Por eso... ...en nombre de Telefe... ...muchas gracias en nombre de Telefe... ...y muchas gracias en nombre de todos ustedes... ...de la gente que hicieron posible... ...que este proyecto se hiciera realidad. Muchas gracias. Por supuesto agradecemos a la gente... ...y también a toda la gente de Telefe... ...que hizo posible con una columna vertebral... ...muy fuerte... ...con la cabeza de Gustavo Yankelevich... ...Graciel Adi Maio, su papá... ...y Chacho Gordón... ...una columna vertebral muy vigorosa... ...y toda la gente de Telefe... ...muchos de ellos están aquí... ...y Yuya también... ...que compartió la conducción con nosotros... ...Susana y Marcelo también... ...en alguna oportunidad... ...y ojalá... ...que no... ...tengamos que premiar este tipo de cosas... ...porque no exista la necesidad de hacerlas... ...ojalá que llegue ese día... ...muchas gracias. Gracias Aptra... ...por hacer sonreír a los chicos... ...muchas gracias. Otra de las sorpresas de la noche... ...casi todos los premios... ...entregados por los periodistas de Aptra... ...en este caso... ...la sorpresa... Ustedes saben que manejar... ...un micrófono... ...durante dos minutos... ...no es demasiado complicado... ...ahora cuando hay que manejar... ...un micrófono durante... ...muchas horas... ...todos los días... ...ya es otra cosa... ...y seguramente el señor... ...que va a entregar... ...el próximo premio... ...es uno de los que lo ha hecho... ...mejor... ...en la historia... ...de la radio argentina... ...el señor... ...Héctor Larrea... ...el rubro es... ...programa integral... ...de larga duración en radio... ...y los nominados son... ...contacto directo... ...Santo Diasati... ...Radio Rivadavia... ...que la ley de patentes... ...el no la mete... ...el no la mete... ...el no la mete... ...movida 630... ...Juan Alberto Mateico... ...Radio Rivadavia... ...tiempos modernos... ...Gómez Castañón... ...Jorge Jacobson... ...continental... ...las más importantes... ...tienen que ver... ...con la figura de Duande... ...y la disputa... ...el ganador es... ...¿qué te pasa Gaucho... ...qué te pasa Gaucho... ...contacto directo... ...ahora llevará... ...el gusto santo... ...de recibir su premio... ¡Gracias por ver el video!